Lo que es muy güey Oh, you want to work? Lo que es muy güey Tranquilo Hey, hey, en todo lo que hace que no tiene tranquilo Oh, que se baja si no se porque Que se baja con estilo A ver ¿Alguien más por allá? ¿Alguien? ¿No? ¿Y llorarle viejo? ¿Estamos haciendo una qué? Una chelada ¿Alguien? No